Esta homilia llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana, Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, soy misionero claretiano encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana, una pastoral que está creciendo ahorita en los medios de comunicación y por eso estamos aquí también con ustedes compartiendo esta palabra, palabras de esperanza, palabras de alegría, palabras que nos sostengan en nuestros momentos difíciles, en esos momentos donde a veces perdimos la paz, a veces perdemos la tranquilidad, volver a recordar que la palabra de Dios conforta, que la palabra de Dios ayuda. Así que hermanos y hermanas ya comenzamos otro nuevo mes, estamos en noviembre, primer día del mes y en este día la iglesia nos invita a recordar a todos y a todas las personas que vivieron de una manera muy particular su fe, que se entregaron realmente por la causa de Jesucristo. Hoy celebramos la festividad de todos y de todas los santos y las santas, de hermanos y hermanos nuestros que nos han ayudado a mostrarnos que sí es posible vivir de acuerdo a los principios de Jesús. Así que el evangelio será para el día primero de noviembre y está tomado del evangelio de Mateo del capítulo 5, 1 al 2. Un evangelio precioso. Pero antes de entrar al evangelio me gustaría que se pongan cómodos, que inviten a Dios a que se haga presente, que les purifique de su corazón, que les traiga paz, que les dé una nueva manera de entender su palabra, de entender su presencia, que este Dios les colme de bendiciones, les dé salud. Señor Jesús derrama tu espíritu sobre todas las personas que nos escuchan. Tú conoces sus historias de miedo, de sufrimiento. Te sigo pidiendo por muchos hermanos y amigos míos que están enfermos. Sigo poniéndote en tus manos a mi amigo Roberto, a Reola. Dale salud, dale tranquilidad, dale paz. Te pido por nuestro hermano Luis que ya también tiene mucho tiempo y en estos momentos difíciles que tiene tiempo de estar luchando con su cáncer. Que tu mano sanadora esté siempre con él. También te pido por mi hermano Gerardo, cuídale, llénale de tu paz, de tu bendición. Enséñale a que no es bueno llevar su sufrimiento solo. Que la enfermedad se vence cuando se comparte con las personas que queremos. Te pedimos por toda la gente que no tiene trabajo, por los que viven en guerras, por los que viven con una situación de violencia. Por todos ellos y ellas, apiádate Señor. Solamente en ti confiamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio entonces les comentaba que está tomado de Mateo del capítulo 5 del versículo 1 al versículo 12. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo Dichoso a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichoso a las personas que lloran, porque ellas serán consoladas. Dichoso a las personas que sufren, porque heredarán la tierra. Dichoso a las personas que tienen hambre y sed de justicia, porque esas personas quedarán saciadas. Dichoso a las personas misericordiosas, porque ellas alcanzarán misericordia. Dichoso a las personas que son limpios de corazón, porque ellas verán a Dios. Dichoso a las personas que trabajan por la paz, porque serán llamadas hijas e hijos de Dios. Dichoso a los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos y de ellas es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando les insulten y les persigan y les calumnien, de cualquier modo por causa mía, estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra de Dios. Dejamos un momentito para que esta palabra se haga vida, se encarne, entre dentro de nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, de nuestros cinco sentidos, y nos podemos ir viendo cómo posiblemente toda la comunidad se tiene que ver reflejada en una de estas ocho bienaventuranzas. Estas ocho bienaventuranzas en el griego se llaman macarismos, macario, ahí viene la palabra macario. Si ustedes conocen algún macario, pues esta es su fiesta. Este es su evangelio. Entonces, son las bienaventuranzas. El evangelio de Lucas también presenta las mismas bienaventuranzas, pero también tiene una especie de una malaventuranza. Lo contrario a la bienaventuranza es la desgracia, ¿verdad? Entonces, Lucas también por ahí tiene un discurso bastante fuerte. Si tiene a los pobres, maldice a los ricos. Si tiene a los mansos, maldice a los violentos. Bueno, entonces, fíjense primeramente, este es el primer discurso. Mateo tiene cinco grandes discursos, como cada cinco, como los cinco libros del Pentateuco. Recuerden que esta comunidad viene del judaísmo. No me canso de decirlo. Y entonces es importante para la comunidad de Mateo demostrar que Jesús viene de la misma línea de Moisés, o que viene con la misma fuerza que la comunidad judía. Entonces, por eso es que a Mateo le gusta presentar a Jesús muy al estilo de Moisés. Si Moisés subía a la montaña Sinaí o al monte Oreb a estar en presencia con Dios, Jesús en Mateo también va a subir a la montaña. Si Moisés recibió las leyes y dijo grandes discursos, Jesús también en la montaña va a decir este gran discurso que va a ser prácticamente su itinerario de vida, su estilo de vida. Ya desde aquí sabemos cuál va a ser su propuesta de Jesús, cuál va a ser su programa social, diríamos ahora, ¿verdad? Como si fuera un político, que también estas bienaventuranzas van a ir en contra de un sistema que tiene a la gente hambrienta, que tiene a la gente llorando, que tiene a la gente sin justicia. Entonces va a ser todo un programa de decir ese sistema perverso va a tener que parar. Entonces Mateo presenta a Jesús en la misma línea de Moisés. Jesús es el gran continuador de la obra de Moisés y por eso lo presenta dentro de la montaña, en el ámbito sagrado, en el ámbito donde se conecta la persona con la divinidad. La gente creía que en la montaña estaba la divinidad. Entonces Jesús entra a ese espacio de la divinidad dentro de ese ámbito para ser legitimado en su propuesta del reino y cuando está allá dice que subió a la montaña y desde la montaña ve al gentío, a la muchedumbre. Todo un pueblo desorganizado como el pueblo de Israel antiguamente, como el pueblo que no tenía líder, también esta comunidad está toda desorganizada. Y un pueblo desorganizado, un pueblo que no tiene un líder, pues va a ser presa fácil para otros líderes que los van a explotar, los van a oprimir y por eso en algunas ocasiones la multitud le va a dar compasión a Jesús, especialmente en la multiplicación de los panes. Jesús va a decir me da compasión esta gente, llevan conmigo ya tres días y le da compasión también porque andan como ovejas sin pastor. Esta es una frase muy querida de Mateo. Hermanos y hermanas, yo creo que a veces en nuestra vida también andamos como esta multitud. No sabemos para dónde ir, no sabemos a dónde recurrir, no encontramos sentido a nuestra vida, en ningún lugar estamos contentos. Yo creo que también Jesús nos ve que andamos como gallina despescuesada, así corriendo sin son y ton. Entonces yo creo que es tiempo también de irnos acercando a la montaña, acercarnos a escuchar a este Dios. Y fíjense cómo este Jesús en la montaña nos ve con compasión, con misericordia y nos quiere educar, nos quiere enseñar, nos quiere volver a conectar con nuestra esencia de ser hijos e hijas de Dios. Pero necesitamos acercarnos, sentarnos, ponernos cómodos en actitud de escucha y esta actitud de escucha también después va a tener otro momento de actuar, ¿verdad? Porque el discípulo o la discípula no solamente escucha, también se pone a servicio. Entonces Jesús nos invita a la montaña, nos sentamos ahí junto a la montaña y nos acercamos como esos discípulos y Él como gran maestro, con gran autoridad nos va a enseñar. Y este es uno de los sermones o este es uno de los sermones más increíbles de Jesús porque está tan bello, tan hermoso que hasta el día de hoy todavía cuando yo lo leo, por ejemplo, me hace soñar, me hace sentirme que sí es posible vivir con otros valores, apostarle a una comunidad diferente. Y uno puede preguntarse cómo es posible que si Jesús está diciendo de arreglar una sociedad donde hay hambrientos, donde hay personas que lloran, donde hay personas perseguidas, pues parece que está describiendo a México o a cualquier país de América Latina o a cualquier país de aquí de Estados Unidos. Basta con que uno salga de su zona de confort y te vas a encontrar con que hay gente que llora, que sufre, que tiene hambre. Y uno puede decir, ¿pero qué Jesús no luchó para que se acabara esa institución? Hermanos y hermanas, nos puso, nos dio ejemplo, nos dejó claro el camino, pero lamentablemente la gente siguió queriendo oprimir, explotar, maltratar, acaparar y eso desequilibró el proyecto de Dios. Pero vamos, primeramente, vamos a ir bienaventuranza por bienaventuranza, diciendo una palabrita, este, con la intención de que la vayamos saboreando. La primera bienaventuranza, dichosa a las personas pobres en el espíritu, porque de ellas es el reino de los cielos. Primeramente, lo que tenemos que tener en cuenta es que Jesús no está predicando, Jesús no está predicando, lo digo y lo repito, o está bendiciendo que el hecho de ser pobre es mejor que tener medios económicos. Tampoco Jesús está predicando una resignación a ser pobre. ¿Cuál era la actitud de la Biblia en cuestión de la economía? Dios había dado leyes para que la gente no pasara necesidad. Repartió la tierra de acuerdo al número de los hijos de Jacob. Todo estableció leyes para cuidar, para proteger. Porque Dios dijo allá en el libro del Deuteronomio, si ustedes cumplen todas mis leyes, y también avienta una serie de bendiciones, sería en el capítulo 25 del Deuteronomio, bendita tu canasta, bendita tu cría de tus ganados, bendita tu terreno, bendito cuando salgas, bendito cuando entres, bendita la, bueno, la vasija donde amases la harina. Todo es una bendición. Si cumples la voluntad de Dios, porque no va a haber pobres entre ustedes, no le pedirás prestado a nadie. Tú prestarás dinero a gente. Eso era lo que Dios había dicho. Entonces, primero, Jesús no está hablándole a la gente que se resigne a ser pobre. Lo que Jesús está diciendo es las personas que tienen posibilidad de obtienen opción de salir adelante de la pobreza, pero se solidarizan con la gente que es pobre, es ahí donde está la bendición. La pobreza es una bendición cuando tú la escoges, cuando tú pudiendo tener, viviendo, a lo mejor decir, yo tengo 10 mil dólares, pero en vez de hacer de estos 10 mil dólares, mi Dios los voy a compartir y decido vivir pobremente porque no los necesito. Los voy mejor a compartir con la gente que a lo mejor está más necesitada que yo. Tú tienes una opción, pero no cuando un sistema te condena a la pobreza, Jesús no está bendiciendo el sistema que condena a la pobreza. Jesús no está bendiciendo al sistema que te tiene prácticamente para no tener vida. Les digo y les repito la bendición de ser pobres cuando uno tiene una opción y lamentablemente hermanos y hermanas en todos nuestros países de América Latina. La gente pobre no tiene opción ya está marcada por la pobreza y hay un sistema perverso que ya nacen con una deuda que les van a quitar los servicios que no les van a dar. Seguro médico ya están condenados y ya hagan lo que hagan no van a poder salir de su pobreza. Entonces esa pobreza se tiene que se tiene que desenmascarar y Jesús también lo que está haciendo es desenmascarando esa pobreza. Porque si hay gente pobre luego entonces Jesús está preguntando quién empobreció a esta gente cuando en la mentalidad del pueblo bíblico era de que no hubiera pobres. Y la razón es sencilla cuatro familias cinco por ciento de la población se quedaron con toda la tierra. Y la gente si no tiene tierra que es lo que va a ser vivir de la miseria y hay dos tipos de pobres y este es el tipo de pobres que no tiene absolutamente nada más que la confianza en Dios. En el griego se distinguen dos tipos de pobres entonces aquí está hablando del grupo de pobres que no tiene absolutamente nada para comer ni para vivir porque ahora también a veces los pobres aquí especialmente no es lo mismo la pobreza de aquí a la pobreza de otra de otra parte. De verdad uno a veces todavía el pobre dice no tengo nada que comer y abres el refrigerador y está lleno o no tengo ropa y abres el guardarropas y nos vamos sepultando en tanto mugrero porque nos hemos vuelto mercancía nos hemos vuelto vanos nos hemos vuelto superfluos y tendríamos que sacar tantas cosas que no necesitamos para decir esto. Como dirían los padres de la iglesia ese vestido que tienes ahí guardado es de los pobres esos zapatitos que tienes extra son de los pobres bueno entonces por eso es que Jesús hace esto y la otra la la parte de la bendición es porque es de ustedes el reino de los cielos. Fíjense que no está no está diciendo que va a ser el reino de los cielos lo está poniendo en presente en el griego se llama presente histórico que quiere decir que es un presente que es un presente que estas promesas se realicen aquí. Porque también la iglesia y todo el discurso es de que se pobre porque tu riqueza está en el cielo no te conformes con nada aquí que acabo tú vas de paso no hermanos y hermanas. Lo que Jesús está diciendo si tiene las posibilidades de salir de tu pobreza sal y haz la bendición aquí y en el ahora. Porque el reino de los cielos y esa es la primera señal. Si aquí es donde eres pobre aquí es donde también tú vas a ser bendecido con los nuevos valores del reino y con los nuevos valores del cielo. Pues va a venir una nueva manera de vivir la pobreza y de vivir también la bendición de Dios donde otra vez vuelva todo a la normalidad donde el pobre también tenga derecho a su tierra donde no se le explote donde no se le oprima. Porque si nosotros estamos consolando a la gente con discursos de que allá en el cielo va a estar el paraíso y de que si tienes hambre ahí va a estar el árbol del bien y del mal y que no sé qué. Pues entonces vamos a estar solamente tranquilizando conciencias y no vamos no vamos a invitar a la gente a que viva una vida digna. Entonces no podemos predicar la resignación al pobre. No podemos predicar una resignación que no convierta al pobre como un instrumento de superación y de liberación. Dios Dios Jesús quiso la pobreza porque él la vivió, porque él optó por ella, no porque la pobreza se le impuso. Entonces tenemos que ser bastante fuertes en ese sentido. No podemos entonces estar tratando de prometerles algo. Que nosotros ni siquiera sabemos. Tenemos que construir el reino aquí. Con posibilidades de que cuando lleguemos a su presencia, entonces entendamos a Dios tal cual es. Pero mientras el reino de los cielos se tiene que construir aquí y ahora. Dichos a las personas que lloran porque serán consoladas. ¿Quién, hermanos y hermanas, no ha llorado? ¿Quién no ha llorado en su corazón? ¿Por qué lloran las personas? ¿Quién no va a llorar ante una enfermedad? ¿Quién no va a llorar ante la pérdida de un ser querido? ¿Quién no va a llorar ante la opresión, ante la explotación? El llanto te hace sensible. El llanto te vuelve humano. Hay personas que no pueden ni siquiera darse el lujo de llorar. Y esas personas se van a volver tiranas. Esas personas que no son capaces de hacerse vulnerable. Se vuelven arrogantes, prepotentes. Se vuelven, se vuelven dictadores. Dios ve el llanto del pueblo que estaba en la opresión en Egipto. Dios escuchó su clamor. Dios escucha cuando uno llora. Dios escucha cuando uno ya no tiene a nadie más que clamar. Y dice aquí estoy, señor. Señor, ya donde quiera me oprimieron, donde quiera me maltrataron, donde quiera me hicieron sentir que no era persona. Lo único que me queda es el llanto. Y este es el llanto de la protesta y ese es el llanto que Dios escuchó. Ese es el llanto del Dios que escuchó a su pueblo en la opresión. Es el llanto también que Jesús ve de esta gente que no tiene tierra, que no tiene posibilidades de vida. Y lo único que tiene es su llanto. Así que, hermanos y hermanas, si lo único que te queda a ti es el llanto, hazte vulnerable a Dios. Porque Dios te conoce. Dios sabe de ti. Dios espera que la persona se haga humilde. Porque si hay algo que detesta a Dios, es a la persona arrogante, a la persona prepotente. Entonces, a las personas que lloran serán consolados. A las personas que sufren, va igual en la misma línea de las personas que sufren, las personas que son oprimidas, heredarán la tierra nuevamente. Acuérdense que comenzó la primera bienaventuranza con serán hijos de Dios. El reino de los cielos es suyo, presente. Aquí también van a heredar la tierra a las personas que sufren, a las personas que sufren. ¿Por qué sufren? Pues porque les robaron la tierra. Los condenaron a una miseria. Les dejaron sin nada. Les tuvieron, se tuvieron que vender a otro país. Tuvieron que sacrificar su familia, su ganado. Entonces, cuando Jesús viene con esta propuesta provocativa, radical, y dice, no, tenemos que volver otra vez a como Dios quería la economía y que la tierra regrese otra vez. Y ya estaba en la misma línea de los que lloran. Dios también vio al pueblo que era oprimido. Si ustedes van al libro del Éxodo, en el capítulo 3, Dios vio al pueblo como lo oprimían los faraones, los explotaban, los obligaban a ser las ciudades de Ramsés. Entonces, Dios decidió entrar en solidaridad con un pueblo maltratado, con un pueblo violentado, con un pueblo empobrecido. Hermanos y hermanas, este es nuestro Dios. Este es el Dios de Jesús. El Dios que escucha tu sufrimiento, tu dolor, sea económico, sea moral, sea porque no tienes salud, sea porque estás solo, sea porque te sientes abandonada, sea porque te sientes que no te valoran. Dios escucha tu sufrimiento. Dios valora tus lágrimas. Nuestro dolor no es indiferente al dolor de Dios. Nuestra agonía, nuestra tristeza, todo lo que llevamos de nuestra depresión a la mejor, Dios no se queda indiferente ante ello. Dios se involucra. Entra en un acto de solidaridad contigo, con tu vida, con tu historia. Solamente muéstrate frágil, sencillo, vulnerable. Pídele que te cambie si no puedes expresar tu amor, tus sentimientos, si no puedes abrazar a tu familia, si no puedes decirle qué importante es tu mujer. No, en esta nueva sociedad, en esta nueva cultura que Jesús está formando, no hay cabida para el machismo. No hay cabida para las personas que son dictadoras. No hay cabida para gente tóxica. Todo tiene que volver a hacerse. Todo tiene que volver a una nueva economía para que todos los hijos y las hijas de Dios puedan vivir en paz. Y ustedes pueden decir, esto es muy utópico, esto no va a suceder nunca. Pues por esto Jesús dio la vida. ¿Que Jesús vio lo que iba a pasar con toda su comunidad? No. Murió solo. Murió abandonado. Murió traicionado. Sin embargo, sus palabras persisten. Y ahora somos millones y millones que creemos en esta propuesta de vida. Porque es muy fácil de decir, esto suena muy bonito, para ser cierto. Pero esto puede ser realidad cuando tú decidas cambiar. Cuando tú decidas vivir con estas bienaventuranzas. Y la otra bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de la justicia, porque quedarán saciados. Bueno, van todas en la línea de justicia social. Si no hay tierra, si no hay trabajo, pues es lógico que la gente va a llorar. Es lógico que la gente va a tener hambre. Pero aquí también tenemos a una gente que no se resigna a vivir su pobreza. Porque si tienen hambre y sed de justicia, quiere decir que están tratando de cambiar la situación. Quiere decir de que este grupo ya se está organizando para decir ¿Quién se está beneficiando de mi tierra? ¿Por qué unos tienen y por qué yo? ¿Por qué yo no? Y aquí valdría muy bien recordar las palabras del obispo Gelder Cámara, un obispo de Brasil de los años 80, 90, muy famoso, que se hizo solidario con la gente que no tenía tierra. Y también en este día recordar a mi hermano, al obispo Pedro Casaldáliga, un obispo también grande que acaba de fallecer hace unos meses y también encarnó las bienaventuranzas con los pobres. Se hizo pobre entre los pobres. Entonces, vivió de una manera su ministerio como un verdadero desterrado porque supo encontrar en la fuerza del evangelio la sabiduría que viene de Dios. Entonces, este señor, el señor obispo, don Gelder Cámara, decía cuando yo le doy de comer a los pobres, todos me dicen que soy un santo, pero cuando yo les pregunto por qué son pobres, todos me acusan de comunista. Y yo creo, hermanos y hermanas, que estamos acostumbrados a dar asistencia y especialmente todos estos grupos asistenciales que aparecen en las economías de América Latina, pero sin cuestionar por qué no se acaba la pobreza. Damos algo, pero no cuestionamos la raíz. Entonces, tú no puedes solamente dar algo, tienes que también cuestionar y por qué esta gente va a ser siempre dependiente, codependiente. Tenemos, hermanos y hermanas, que comenzar a organizarnos y creer que otra nueva economía sí es posible. Esta economía que nos está proporcionando, que nos están ahorita vendiendo, no funciona porque es una economía solamente de unas cuantas familias. Son las que tienen todo el poder, pero tenemos que organizarnos y cuestionarnos y decir quién se está beneficiando de las migajas que me están dando y la gente se pone contenta porque dicen que tienen mucho trabajo, que tienen eso. ¿A base de qué? ¿A base de empobrecimiento a millones y a millones de gente? Ahora que ya vienen las elecciones, es el tiempo de cuestionar todo y es tiempo de decir ¿qué proyecto va a dar vida a la gente? ¿Qué proyecto nos va verdaderamente a ayudar con esta propuesta de Jesús? De un Jesús que está a favor de toda la vida, no solamente de los no nacidos, sino también de la vida del indigente, de los migrantes, de un Jesús que no quiere muros, de un Jesús que no es racista, que en su reino junta a todo mundo. Y entonces, hermanos y hermanas, con esta idea de tener hambre y sed de justicia, la gente se tiene que organizar, la gente tiene que luchar por cuestionar quién se beneficia de los beneficios de esta comunidad y quién no, a quién sí le llega la ayuda y a quién no, porque la ayuda siempre llega a los que no la necesitan. Pero no solamente ser, no solamente tenemos que ser asistencialistas, tenemos que verdaderamente cuestionar qué es lo que está mal en esta economía. De lo contrario, nos vamos a destruir, nos vamos a deshumanizar. Entonces, este, y la idea es de que cuando se les, cuando desenmascaren la injusticia, entonces van a poder ser saciados, ¿no? Dichoso son los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Qué palabras tan preciosas, hermanos y hermanas. Si hay algo que defiende, que define a Dios es la misericordia. Dios es misericordia, Dios es amor. Dios ya no se basa por ley, ya no se basa por, por cumplimiento. Ya Dios no lleva registro de cuántas cosas buenas has hecho. Ahora es la misericordia la que te va a estar moviendo. Ahora es la misericordia la que nos salva, no porque lo merezca, es porque Dios es misericordioso, porque se le mueven las entrañas. Estas son las palabras de la misericordia, lo que remueve dentro, lo que hace a Dios actuar, por pura misericordia. Entonces, y a eso estamos invitados, a ser misericordioso. La palabra misericordia viene de miseria y cordis, miseria y cordis corazón. Es poner el corazón en la miseria. Donde la ley dice tú tienes derecho a juzgar porque te ofendió, la misericordia te dice no. Porque es tu hermano y tu hermana. La misericordia va más allá de la ley. La misericordia es capaz de ver a las personas incluso que nos ofenden con otros ojos. No porque la persona se lo merezca, sino porque la misericordia viene de Dios. ¿No? Entonces, unas palabras preciosísimas. Y luego, las personas limpias de corazón porque verán a Dios. No solo, ellos creían que la gente se purificaba por medio de la ley, de la pureza, lavarse las manos, lavarse la cara, practicar ciertas rituales. Eso te limpia exteriormente. Y Jesús continuamente va a decir, hipócritas, ustedes se esfuerzan tanto por limpiarse exteriormente, pero dentro de ustedes están llenos de soberbia, de arrogancia, de avaricia, hipócritas. ¿Acaso lo que el que hizo el exterior no conoce también el interior? Y esta sociedad, hermanos y hermanas, parece que sigue otra vez lo mismo. Nos preocupamos más por lo externo, por lo que se ve. Se vende la imagen, se vende lo que luce bien. Pero, ¿quién se ha preocupado de cultivar su verdad? ¿Quién se ha preocupado de limpiar su corazón? ¿Quién se ha preocupado verdaderamente de sacar tantos energía tóxica, tantos elementos que no nos ayudan? Cuando Dios habite nuestro corazón, ¿con cuánto mugrero estará allí Dios compitiendo? ¿Con cuánta mala energía? Entonces, tenemos que limpiarnos, Dios no resiste, Dios no quiere al soberbio, ya les dije, Dios rechaza al arrogante, con Dios hay que ser sencillos, Dios ve el corazón de la persona. Dios no juzga continuamente, dice en la Biblia, como juzgan los seres humanos. A Dios le interesa lo que la persona lleva. Y si en tu corazón tú llevas tristeza, dolor, preséntaselo a Dios. Si llevas dudas, si llevas incertidumbre, compártelo con Dios. Si llevas miedo, si llevas temores, exprésalo, no tengas miedo. Dios es de intimidad, Dios es de amor, Dios es de misericordia. y vas a poder ver a Dios porque vas a entrar en los mismos niveles de Dios, vas a entrar en la misma sintonía de Dios, de que en Dios no hay mentira, como diría la primera carta de San Juan. Dios es verdad y en él no hay mentira. Así que la persona que es limpia de corazón, pues también va a reflejar la limpieza de Dios porque Dios es sí, Dios es transparente, entonces podemos entrar en esta nueva relación con Dios si aprendemos a ser limpios, limpios de pensamiento, no de malas palabras, de doble sentido, no de dobles intenciones, tantas cosas que necesitaríamos cambiar, tantas cosas que hemos olvidado cuando Jesús claramente nos las dejó como un testimonio espiritual para decir hijos, hijas, cumplan esto y van a ver a Dios, van a ser felices, dichosa las personas que trabajan por la paz, fíjense, ante un mundo violento como en el siglo primero con tanta guerra, Roma invadiendo el país, Roma pensando que ellos eran los promotores de la paz romana, porque ellos imponían la paz a base de la espada, porque ellos imponían la paz a base de quitar tierras, porque tenían la legión, tenían el army, entonces si tienen a todo un ejército, ¿quién no va a tener paz? Se llamaba la paz del cementerio, pero esa no es la paz que Jesús propone, la paz de Jesús brota desde el corazón mismo, la paz de Jesús brota desde construir nuevas relaciones, construir nuevas experiencias donde la paz no se imponga, si ustedes recuerdan varios textos cuando Jesús resucitado habla, lo primero que dice la paz les dejo, mi paz les doy, porque el ser humano necesita tener paz, porque paz no solamente es ausencia de guerra, paz también significa que tú tienes tu tierra, que tú tienes a tu familia reunida, que la gente no se tuvo que ir a emigrar a otro país donde los condenan, donde se encuentran con muros de odio, de racismo, tener paz, tener el shalom en el hebreo, tener el shalom implica tener condiciones dignas de vida, tener posibilidades de ver a tus nietos incluso dice dichosa la persona que tenga paz y trabaje por la paz, será como el que planta el higo, se sentará debajo de la higuera, comerá su fruto y mirará crecer a sus hijos y a los hijos de sus hijos, entonces el sentido del shalom, el sentido de tener paz es que no esté el imperio aquí, que no me venga el herodes, que no me vengan los dictadores, que no me vengan la gente que me deshumaniza, ¿cuándo alcanzaremos esta paz con tantos herodes que tenemos, con tantos dictadores que tenemos, con la policía del mundo que está gobernando todo, pero no se gobierna a sí misma, ¿cuándo será el día en que volvamos otra vez a seguir luchando por unas nuevas relaciones para que esta paz nazca desde lo sencillo, desde los que no tienen que comer, desde los que les quitaron la tierra, desde las personas que son indígenas, desde la gente que es despreciada, desde la gente que es marginada, ¿cuándo volverá otra vez este sentido de paz para poder ser llamados hijos e hijas de Dios? así que hermanos y hermanas seguramente que tú ya te estás viendo reflejado o reflejada en alguna de estas bienaventuranzas pues a ti te digo alégrate llénate de gozo porque vas por el camino de Dios porque vas construyendo una nueva manera de entender la misericordia la compasión de este Dios entonces si el ser hijo el ser hija de Dios fíjense fíjense lo que está diciendo el evangelio si trabajan por la justicia también van a ser hijos e hijas de Dios por eso es que Jesús es hijo de Dios porque nos da su paz porque trabajó por la paz y por eso es que lo mataron y por eso Jesús después va a decir yo les doy la paz no como se las da el mundo y como se las da el mundo el mundo se entendía roma imperio en otras palabras Jesús estaba diciendo yo les doy mi paz que brota desde el servicio desde la humildad desde la entrega desde el compromiso desde la justicia no se las estoy dando como se las da roma y como la da roma con la espada arrebatando tierras poniéndote guardias poniéndote la milicia poniéndote la legión la paz brota del corazón y cambia estructuras en cambio roma ponía estructuras para mantener a todos en silencio en el sepulcro de la paz la paz del cementerio esa no es la paz de Jesús hermanos y hermanas por eso es que Jesús es hijo de Dios quieres tú ser llamado hijo de Dios trabaja por tu paz en tu familia en tus relaciones quieres ser tu llamada hija de Dios ve a las personas con nuevos ojos ayuda a las personas a entender el amor y la misericordia de Dios y luego termina dichoso los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos justamente termina la bienaventuranza la octava como empezaba la primera con el énfasis a que el reino de los cielos está aquí a las personas que luchan por la causa de la justicia este va a ser el tema principal de todo el evangelio de Mateo comenzamos por el capítulo primero capítulo segundo donde José quiere dejar a María porque se da cuenta de que no es su hijo y luego dice pero José que era un hombre justo entonces la justicia va a estar prácticamente marcada en todo el evangelio porque es importante la justicia para Mateo porque es un pueblo perseguido es un pueblo realmente que está en el abandono y por eso tienen tanta ley tanta pureza mucho templo mucha liturgia pero no tienen justicia y por eso Jesús va a decir por ahí en el capítulo a la mitad del evangelio si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos ciertamente las prostitutas y los publicanos van en primer lugar así que hermano y hermana si hay gente que está luchando por la justicia si hay gente que es perseguida a causa de la justicia alegrense no porque sean masoquistas sino porque están verdaderamente siguiendo o poniendo en práctica lo que Jesús quiso que es su evangelio y el reino de ustedes es aquí no cuando se mueran cuánta gente no sigue luchando por la justicia y son perseguidos desaparecidos miles y miles de familias que lloran a sus a sus a sus seres queridos y quién mueve un dedo quién sale a las calles a protestar por toda la gente que deja su vida en las fronteras de la muerte quién mueve verdaderamente a todo un sistema para decir aquí se ha perdido una vida o aquí se ha cometido una injusticia parece que nos hemos acostumbrado tanto a la injusticia que ya lo más fácil es nada podemos hacer o con que a mí no se me haga injusticia yo con eso me conformo entonces no estamos poniendo en práctica esta bienaventuranza debemos trabajar tenemos que trabajarla tenemos que hacerla actual tenemos que hacer que esta justicia reine porque esto es lo que nos identifica como seguidores de jesús a veces nos hemos centrado tanto en las liturgias en los sacramentos en las iglesias en las misas en los rosarios en las novenas y la justicia y la misericordia y la paz y el denunciar la el denunciar a los que tienen a los que le causan la pobreza como que se nos ha olvidado todo el aspecto de justicia todo el aspecto social del evangelio y entonces nos hemos enredado nos hemos enredado en otras cosas que nos han separado del mensaje que jesús nos está invitando y luego termina dichosa las personas cuando les insulten y les persigan porque porque esta comunidad con esta propuesta de vida es lógico que la gente no va a querer hacer caso tú comienza a predicarle la justicia a tu a tu a tu amo o a la persona a tu patrón al dueño de la fábrica dile eres es injusto lo que me paga y no solamente te persigue te quita tu trabajo comienza a hablar tu verdad comienza a denunciar y entonces es lógico que vivir con estos valores implica también ser responsable de que te van a callar de que te van a quitar a veces la vida y no es que uno va a buscar el peligro o no es que uno va a buscar el este a que me persigan por gusto a que me calumnien a nadie le gusta que lo persigan o que lo calumnien eso viene a consecuencia del reino y cada quien es responsable yo no te puedo decir hasta qué punto tú te tienes que involucrar en mi historia yo te puedo compartir hermano y hermano que por abrir la boca por decir esto que pienso pues en algunas diócesis no me dejan entrar en algunos seminarios no puedo enseñar en algunas ocasiones ya no me han invitado más a dar conferencias porque porque trato de ser fiel a este mensaje de Jesús y a veces eso implica que hay gente que no está dispuesta a dejar su zona de confort ahora me veo yo como el mesías no lo único que estoy tratando es de responder a lo que yo creo que es el mensaje central del evangelio si no hay justicia si no hay compasión si no hay misericordia si no hay paz si no consolamos a los que lloran a los que sufren entonces todo lo que hagamos no tiene sentido así que hermanos y hermanas identifícate con una de estas bienaventuranzas tú que lloras tú que sufres tú que no entiendes tu vida tú que te han sentado al otro lado que te han puesto donde nadie que los que como estuviéramos apestados alégrate porque eres hijo e hija de Dios y esto no depende de nadie en eso depende de Dios de Cristo Jesús que nos viene a revelar al Dios de la vida así que hermanos y hermanas muchísimas gracias por haberme escuchado este evangelio la verdad que me emociona me apasiona pero también me pone en retos porque para poderlo contextualizar tengo que decir exactamente lo que les dije que este evangelio es provocativo es radical sí pero así lo dijo nuestro hermano Jesús y a veces otra vez una señora me dice yo tengo problemas con usted digo no señor usted no tiene problemas conmigo usted tiene problemas con el evangelio y con Jesús yo solamente estoy tratando de ponérselo a un nivel para que lo entienda bueno gracias por sintonizarnos los esperamos la próxima semana y miren estoy muy contento porque hay mucha gente que se está anotando a nuestras clases de biblia vamos a tener una semana espectacular de la biblia este de la infancia narrativa vamos a hablar de María de los magos de los pastores vamos a hablar de Herodes de los niños inocentes bueno anótense a www.ivicla.org que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en youtube a la escuela bíblica claretiana de las américas visite ivicla.org